Sigue la temporada de teatro denominada Las Dionisiacas, que para este viernes tiene función muy especial con la participación de los hermanos Marcel de la ciudad de Bucaramanga. Bueno, hoy estamos muy contentos porque estamos en Las Tablas, estamos en la Escuela de Arte de Las Tablas de Barranca Bermeja, dirigida por el maestro Willen Egea, quien nos hace la invitación por segundo año consecutivo al Festival de Las Dionisiacas, un festival donde podemos expresar lo que sentimos, lo que queremos y lo que vivimos a través del arte, a través del circo en Las Tablas. Porque Las Tablas es donde inicia el proceso de plasmar y de sentir. Y hoy estaremos en la Escuela de las Tablas con la obra Situaciones Cotidianas de Dos Clowns, un juego divertido a partir de las 7 de la noche. Sobre la temática de esta obra se dijo. Situaciones Cotidianas de Dos Clowns, Marcel Clown y Willy Clown, es un juego de momentos, de lo que tú vives en la calle, de lo que tú vives en un bus, de lo que tú vives en el diario vivir. Entonces, momentos de risa, momentos de tristeza y mucha magia. Vamos a tener magia y vamos a jugar con un punto importante, cómo resaltar la mujer a través de no al maltrato. No acabar la mujer porque sí, hoy la vamos a plasmar dentro de situaciones cotidianas como la flor que vamos a cuidar por siempre. Ese es un juego que vamos a hacer, desde un personaje que se llama Willy Clown, donde él se transformará con su tutú y llevará en la magia el respeto y la esencia a la mujer. Mucha magia y mucho humor tiene la función de la noche de este viernes en la Escuela de Artes Las Tablas del Barrio Pueblo Nuevo, escuela dirigida por el maestro William Hea. Gracias. Gracias.